Música De hoy que se regresaron los estudiantes a tomar nuevamente espacios que ya habían sido eliminados el día pasado Si, lamentablemente el día de hoy nos encontramos a temprana hora de la madrugada de la mañana con esa decisión de que se incorporó la Casa Rosa Luxemburgo a la toma a apoyar, recordarán que hasta el día de ayer en la noche los únicos que permanecían en la toma es una fracción de la Casa NIC y el día de hoy temprano se incorporó la Casa Femenil Rosa Luxemburgo Eso hizo que se buscaran otros espacios que ya habían sido liberados previamente como fueron algunas preparatorias, el caso de medicina y el anexo del derecho ¿Y hasta ahorita cuáles son los que continúan tomados para regresar a una toma? La toma al día de hoy, ahorita en estos momentos sigue estando por una fracción de la Casa NIC y por el arruaje femenil de Rosa Luxemburgo Nada más, el resto de los integrantes de la CUL no están participando en la toma de hecho hoy tuvimos en este auditorio dos reuniones con ellos Pero ellos argumentan que a pesar de que han tenido reuniones ¿Ustedes no les están dando su licencia? Primero porque el planteamiento de ellos siempre es denos una reunión con carácter resolutivo y eso para ellos significa que les demos lugares Lo que hemos tenido en esta reunión es la explicación de esta política de ingreso para decirles que estamos liberando ya lo vieron ahorita más de mil espacios y que lo que ellos, por eso hoy acudieron qué bueno que acudieron muchos de ellos hoy es para que ellos con su listado chequen qué gente de la que traen en el movimiento ya está siendo promovida sin necesidad del movimiento sino nada más por el escalafón para que les avisen que hagan las inscripciones correspondientes y que una vez que se agoten las tres etapas en las cinco Ds ya pudiéramos estar hablando de cuáles lugares van a ir a una segunda convocatoria para que la gente que ellos traen en el movimiento pueda hacer el trámite correspondiente ¿Ya entregaron alguna lista o ya iniciaron los protocolos? Sí, nos han entregado alguna lista de algunas de las casas ¿Qué estamos viendo con esta lista? Dos cosas muy importantes Una, ¿cuál es el número de personas o qué personas son las que ya se han ido promoviendo por motivo del escalafón? Y segundo, dimensionar el volumen real de la gente que ellos dicen que están demandando espacios porque recordarán que las declaraciones iniciales hablaban de mil, mil quinientos espacios y ahorita con las listas en mano pues tenemos que dimensionar de manera muy correcta cuántos en verdad están, digamos, esperando un lugar en la universidad para que la comisión de ingreso del Consejo Universitario pueda plantear ante el Consejo la necesidad de una convocatoria extraordinaria y cuántos lugares y en qué programas de licenciatura serían estos No es lo mismo simplemente hablar nada más de mil, mil quinientos lugares que hablar de 100 o 50 lugares y dependiendo en qué des y en qué programas Doctor, en este sentido es el cuarto corrimiento del listado que se hace ¿De dónde nace tanta necedad de los estudiantes de no creer o de no tener confianza y de pedir los lugares ya y no esperarse al proceso normal? Pues yo creo que es de la práctica o sea, ellos atienden a lo que llaman usos y costumbres si el año pasado fue así, ¿por qué este año no? si hace cinco años fue así, ¿por qué ahora es diferente? y hemos insistido mucho desde que se estaba discutiendo la política de ingreso que las reglas iban a cambiar lo que establece la política de ingreso en términos generales es el mismo número de lugares nomás que de manera ordenada ellos lo que decían era que antes se les asignaban lugares antes que hacían los profesores, los directores, los consejos técnicos decían, si yo tengo capacidad para mil alumnos les voy a decir que son ochocientos y en la convocatoria establecían ochocientos para que una vez que pasaba la convocatoria ya sabían que por movimiento iban a llegar a lo mejor unos doscientos más ahora lo que hicieron fue decir mil desde un principio y son mil estos lugares que ahora están en la segunda etapa son parte de los mismos lugares simplemente son los que no se están cubriendo por diferentes causas no atribuibles a la universidad eso sí hay que aclararlo es gente que cambió de decisión que cambió de residencia que hizo exámenes en varias universidades o incluso en varios programas dentro de la misma universidad y al final decidió en cuál sí y dejó los espacios vacíos En el caso de la convocatoria extraordinaria para bachillerato ¿nos podría dar una indicación o unos datos de cuántos jóvenes son los que se han inscrito de cuatrocientos lugares que hay disponibles ¿cuántos hasta el momento un corte preliminar? El corte de hoy algunos datos de los que tenía hoy yo conocimiento hablaba de aproximadamente ciento ochenta jóvenes hasta hoy hay que mencionar que en el caso de Uruapan que estamos estimando aproximadamente ciento cincuenta lugares para el bachillerato estos no se han podido inscribir por la propia toma ahí hay una grave contradicción los jóvenes que pedían lugares para sus compañeros del bachillerato ahora no pueden gestionar la inscripción porque tienen tomado control escolar ¿Después de este anuncio de más espacios ahora esperan que haya más disposición o que esto avance? Seguramente que sí los jóvenes por eso asistieron están conociendo de los lugares esta cifra simplemente ahorita en la segunda etapa en cuatro días ya superó los mil lugares si llegamos a las cinco días y a la segunda, a la tercera vuelta seguramente andaremos cerca de los dos mil lugares son muchos más de los que ellos estaban demandando en un principio aquí hay que hacer esa aclaración siempre y cuando hayan hecho los trámites ¿sí? otra cosa importante y por lo cual yo atribuiría de manera personal porque hoy se radicalizó el asunto es porque conocieron de que se han turnado al tribunal universitario los expedientes producto de esta toma y eso pues lo digamos lleva a polarizar algunas acciones Hablando del tema jurídico hoy en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos presentaron con varios universitarios de diferentes facultades arquitectura, derecho, economía preparatorias para interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, tuvimos conocimiento ya nos hicieron llegar algunos alumnos copias por ahí o algunos directores copia de algunas quejas que se interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos primero digo hay que reconocer que nuestros alumnos están actuando dentro del marco de la ley creo que lo que les correspondía en ese momento era mejor establecer una queja en términos según ley de su derecho a la educación y no las convocatorias que por ahí están circulando en términos de lograr un desalojo de las instalaciones por la fuerza porque caeríamos en lo que estamos reclamando si se está reclamando y acusando de una ocupación ilegal pues no deberíamos de usar la violencia para hacer para corregir eso entonces de alguna manera estamos conscientes vemos con buenos ojos lo que se hizo y claro que atenderemos lo correspondiente Comparas y con manzanas si no se inscriben jóvenes en un segundo listado ¿va a haber un tercer listado? ¿un tercer corrimiento? ¿para los que no se inscribieron en la segunda lista? No y hemos sido muy claros el día de hoy que tuvimos reunión con todos los albergues estudiantiles les dijimos miren atiendan ahorita la convocatoria del bachillerato porque después de que cierre que entiendo que sería el día de mañana no pueden venir aquí a decir que hay gente que no se enteró o que por andar en el movimiento y en las tomas no concretó la institución sería el polmo pues en este caso el llamado que se les hace a las diferentes comunidades universitarias de derecho de ontología de que recuperen sus instalaciones ¿cuál es la posición de la autoridad en este sentido? Pues ya han escuchado el mensaje del rector y es el mensaje de los directores de toda la institución del consejo universitario no a las confrontaciones estamos buscando solucionar esta prueba de no detener la publicación de resultados ellos piden lugares aquí estamos dando lugares aquí se están dando el día de hoy más de mil lugares al día de hoy y está claro que la voluntad buscamos lo mismo mayor número de jóvenes estudiando en la universidad la diferencia está en el método para conseguir esos lugares desde un principio se estableció que la política tenía tres etapas y ellos en la primera etapa ya estaban hablando de rechazados cuando le dijimos no pueden decir que hay rechazados puesto que apenas va la primera lista y faltan dos ya vimos ahorita que en la segunda lista al menos en cuatro días suman más de mil lugares ¿se convocará el consejo universitario para analizar nuevamente la toma que reinició el día de hoy? seguramente el rector está evaluando eso y me indicará como secretario del consejo si es necesario convocar y se convocará el consejo para informar el avance y también sobre la situación que prevalece en la universidad ¿para cuándo se atreve el recorrimiento de listas para la DES de agropecuarias que incluye veterinaria agronomía digo agrobiología y la facultad de ciencias agropecuarias? nosotros pensaríamos que la próxima semana pero depende de la toma por los expedientes que comentaba están bajo las instalaciones tomadas creo más factible que lleguemos a la tercera etapa en la DES de la salud la próxima semana puesto que ya van a acabar inscripciones que en la segunda etapa en la primera etapa de la química agropecuaria gracias gracias Gracias.